El segundo abuso y abogado dejado de compañía, desde el Tierra del Arroz, Aguasur, Pesanare, la lista, ¡buen antes! El segundo abuso y abogado dejado de compañía, desde el Tierra del Arroz, Aguasur. El segundo abuso y abogado dejado de compañía, desde el Tierra del Arroz, Aguasur, Pesanare, la lista, ¡buen antes! El segundo abuso y abogado dejado de compañía, desde el Tierra del Arroz, Aguasur, Pesanare, la lista, ¡buen antes! El segundo abuso y abogado dejado de compañía, desde el Tierra del Arroz, Aguasur, Pesanare, la lista, ¡buen antes! El segundo abuso y abogado dejado de compañía, desde el Tierra del Arroz, Aguasur. El segundo abuso y abogado dejado de compañía, desde el Tierra del Arroz, Aguasur, Pesanare, la lista, ¡buen antes! El segundo abuso y abogado dejado de compañía, desde el Tierra del Arroz, Aguasur. El segundo abuso y abogado dejado de compañía, desde el Tierra del Arroz, Aguasur, Pesanare, la lista, ¡buen antes! El segundo abuso y abogado dejado de compañía, desde el Tierra del Arroz, Aguasur, Pesanare, la lista, ¡buen antes! ¡Gracias! ¡Gracias!